Hola curiosos y curiosas, soy Richard Pérez y hoy les presento un nuevo tema, ¿Por qué el mundo está loco por TikTok? La red social se convirtió en un fenómeno mundial en plena cuarentena, hoy todos los niños, adolescentes y celebridades quieren salir allí, pero la pregunta es, ¿Qué hace tan popular y activa esta plataforma china? Muchos consideran que TikTok es una fábrica de memes imparables, quédate hasta el final del video que te explicaré por qué la aplicación resulta tan adictiva. ¿Cómo se formó TikTok? TikTok lanzada en septiembre del 2016 por la tecnología china Bitdance, en un principio se llamó Doujing y en 2017 empezó a popularizarse como TikTok. Hoy es la aplicación con más crecimiento del mundo y la primera asiática en conquistar a occidente. Tiene más usuarios mensuales que Twitter, Snapchat y desde su lanzamiento la han descargado más de mil millones de veces. Ahora suma unos 800 millones de cibernautas activas, lo que la convierte en la novena red social más popular, por delante de Linkedin, Twitter, Pinterest y Snapchat. Las cifras impresionan pues Instagram tardó 6 años y Facebook 4 años en obtener estos resultados. Sus principales usuarios son los jóvenes ya que uno de dos tiene 24 años o menos. En términos generales TikTok es una plataforma de microvideos en la que reinan los retos, los bailes y las bromas y por eso la dominan los muchachos. A esto se suma lo que la ciencia ya ha explicado. A estas edades las necesidades de pertenencia y aceptación son mayores, por lo que ellos son los primeros en tendencias digitales. Posteriormente llegan los adultos quienes aportan un nuevo enfoque a la red, como sucedió con YouTube. En este sentido, TikTok satisface el apuro de los jóvenes por encajar. La red social existe para que los usuarios se sientan parte de algo. En principio, TikTok busca que imitan los contenidos de otros, hagan duelos con extraños y cumplan desafíos con sus amigos. Los atrae porque pueden generar contenidos que gozan por unas horas, con su parche de forma rápida y sencilla. Por lo general, estos clips están basados en música o en audios que se vuelven virales, por lo que el idioma no representa una barrera. Incluyen la sincronización de labios, coreografías de baile y poets en escena. La plataforma también ofrece un sinfín de herramientas de edición, que les permite a los cibernautas explorar su creatividad como ninguna otra. ¿Quiénes los usaron por primera vez? Los jóvenes fueron los primeros en llegar a TikTok, pero ahora los adultos se están sumando a la tendencia. Esa no es la única fuerza de TikTok. El éxito de la plataforma obedece en parte a que muchos famosos se volvieron consumidores, adictos y generadores de contenido. Y por eso muchos otros dijeron quiero y puedo. La prueba es que hoy los usuarios pueden entrar a TikTok y encontrar a famosos bailando, o a celebridades en una minibicicleta persiguiendo un pony, entre otros videos sorprendentes y a veces aterradores, que en definitiva resultan adictivos. El éxito ha sido tal que la plataforma se volvió una mina de oro para los músicos, quienes hoy crean una coreografía ahí antes de lanzar un sencillo para luego retar a sus seguidores a replicarla y volverla viral. El fenómeno ha llevado a muchos a preguntarse ¿qué hace tan popular a TikTok? Se trata de un cúmulo de factores. Para empezar está el factor de la veredad. La principal diferencia de TikTok con otras aplicaciones de video como YouTube es que el tiempo de duración de un contenido es muy corto, entre 15 y 60 segundos. Por eso los usuarios pueden ver cientos de videos en 20 o 15 minutos, lo que facilita sumergirse en el clip e incita a las personas a pasar más tiempo en esta red. Hoy la narrativa audiovisual tiene el crecimiento más rápido en las redes sociales y en este punto TikTok lleva una gran ventaja. El video es la única forma de expresarse en esta red social. Los su contenido es totalmente vertical, es decir, 100% hecho en dispositivos móviles. Algo que han intentado plataformas como Facebook sin éxito, pues como son aplicaciones de escritorio en su origen, necesitan migrar a un formato más amigable y audiovisual en el celular para no perder más usuarios. Factor de poco compromiso y conocimiento. Muchas también atribuyen el boom de TikTok a que requiere muy poco compromiso y conocimiento de los usuarios. Para que alguien se convierta en instagramer o youtuber, su contenido necesita de cierta profesionalidad, tiempo, producción, edición y constancia, pero no se requiere ser un experto para convertirse en tiktoker. En la plataforma la espontaneidad, la agilidad y el sentido del humor son más importantes, ya que desencadenan la participación y la colaboración de los usuarios. No es fácil capturar la espontaneidad en una red social. Eso lo demuestran Facebook e Instagram, en las que los contenidos son muy pensados, y ese es el poder de TikTok. Detrás de cada clip puede haber preparación, pero sus herramientas son ágiles y permiten capturar esos momentos de espontaneidad. El factor de sus algoritmos. La forma en que la app usa sus algoritmos también resulta interesante. Nadie conoce a ciencia cierta como Bitdance ha perfeccionado sus modelos de inteligencia artificial, pero se supone que está diseñada para evaluar cada contenido con una prueba inicial. Comenzaría por mostrar el video nuevo a un grupo pequeño de usuarios. Si obtiene un buen puntaje, lo replicaría a círculos más amplios de audiencia, y así hasta el infinito o hasta que las personas se aburran de la tendencia. Esto significa que, a diferencia de otras redes sociales, las personas no necesitan seguidores iniciales para tener éxito con su contenido. Todas las piezas ofrecen la misma oportunidad de volverse virales si a los usuarios les resulta graciosa, y eso para los jóvenes y famosos es atractivo. Por tanto, muchos consideran que TikTok es una fábrica de memes imparables. Volverse viral allí es más una regla que una excepción. Su formato desencadena fácilmente el consumo compulsivo, de manera similar a como lo hace la repulsión automática de música en YouTube y de próximos episodios de una serie de Netflix. Pocos de estos microvideos además tienen algo que ver con noticias o información pesada, por lo que TikTok resulta muy refrescante. El factor de navegación. La forma de navegar por el contenido también influye. Solo hay que deslizar el dedo pulgar hacia abajo para ver un nuevo video, y no hay nada más simple que eso. A esto se suma la imprevisibilidad, pues al hacerlo no se sabe lo que vendrá a continuación. La mayoría de veces la aplicación elige. Algunos expertos comparan esa sensación con jugar en una máquina de tragamoneas, con las esperanzas de que al próximo toque aparezca algo grandioso. Así las personas podrán quedarse viendo TikTok mucho más tiempo. Ante el fenómeno hay debates sobre qué límite deberían poner los padres a los hijos, o si es correcto que ahora en medio de la pandemia los maestros lo usen como recurso para poner tareas y retos a sus estudiantes. Los expertos recomiendan tomarlo con calma, siempre debe haber supervisión, pero nadie debe olvidar que las plataformas son neutrales, lo que ocurra bueno o malo depende de los usuarios. Bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo, déjame tu comentario para saber qué te pareció el vídeo. Si te gustó dale a me gusta y si todavía no estás suscrito al canal dale a suscribirse para que puedas ver más contenidos de este tipo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!